¿Qué ocurre? ¿Pasó algo malo? ¿Qué te importa? ¿Disculpad? Dime, ¿qué te importa? ¿Por qué me sigues todo el tiempo? Canal de Drama anunció un nuevo estreno para su canal en Estados Unidos. Se trata de la serie Gunicheve Clarkan, conocida en muchos países con el nombre de Zeynep, Desperando al Sol, y también como Zeynep Busca a su Padre. Según las informaciones confirmadas, esta serie que se estrenó en Turquía en julio del 2013, hizo su debut el 22 de mayo en los Estados Unidos. La actriz Hande Doğan Demir da vida a la heroína en esta ficción, en la que Kerem Borsin encarna su primer papel protagonista como el carismático y malcriado hijo de los propietarios del Colegio Zeynep. En esta historia, el público podrá conocer a Kerem y Zeynep, dos estudiantes cuyas vidas se cruzarán, pero sus distintas personalidades generará una fuerte tensión entre ambos, pues nadie dará su brazo a torcer y seguirá sus propias reglas. Esta serie que es dirigida por el director de Love is the Nigeon, Altan Don Mes, es un apasionante relato de la búsqueda de un padre, del amor, de la amistad, de la resiliencia, y de la lucha contra el acoso escolar, con guión escrito por Ekin Atalar. En Zeynep, conocemos a Demir, una madre soltera que se ve obligada a cerrar su pequeño negocio, en busca de una vida mejor. Demir, una mujer sacrificada que ha criado sola a su única hija, Zeynep, trata de convencer a la adolescente para que dejen atrás su hogar en su pueblo natal, y se muden a Estambul. Yale, una amiga de Demir, las acoge en su casa y consigue una beca para Zeynep en el colegio Zeyer, uno de los más prestigiosos de la ciudad donde Yale trabaja como directora. Amoldarse a su nuevo entorno será uno de los grandes desafíos para Zeynep, una adolescente aguerrida que se crió sin un padre, y que cree que él, miembro de la marina, desapareció durante una operación militar. Todo lo que Zeynep tiene de su padre es una foto que lleva siempre consigo. Su mayor anhelo es poder conocer algún día a su progenitor, por lo que está decidida a seguir buscándolo. En su primer día de clase, se enfrenta con Kerem Zeyer, el apuesto y arrogante hijo de los dueños de la escuela, quien está acostumbrado a someter a los demás alumnos a sus normas, se caracteriza por ser un hombre atractivo, inteligente y carismático. También tiene algunos defectos como ser arrogante, egoísta y malcriado. La muerte de su hermano menor marcó a su familia y tras ello, su padre se alejó, y su madre se dedicó a sus actividades laborales. Zeynep se niega a seguirle el juego a Kerem, y le planta cara. Molesto por la actitud de esta chica, el joven idea un plan para doblegarla. A partir de entonces, ambos se convierten en enemigos acérrimos. Mientras tanto, el talento natural de Zeynep como atleta despierta el interés de Jihán, el profesor de gimnasia del centro escolar, quien oculta un secreto del pasado. Además, Melis, la hija de Jihán, comienza a sentir celos de Zeynep cuando su padre le presta más atención, por lo que decide ayudar a Kerem con su plan de venganza para convertir a la nueva alumna en el asmerreír de la escuela. Vive como las diferentes situaciones y los conflictos que enfrentarán Zeynep y Kerem, los hará descubrir que el amor puede hacer cambiar a las personas, y además puede darle un giro de 180 grados a la vida. No se pierdan esta serie donde la amistad, el perdón, la fe, y el amor serán el eje central de la historia. ¡Hasta la próxima!